hola mis nenas cómo están buen día buena noche buena tarde en donde quiera que te encuentres bienvenido a un unboxing review nuevo en el canal mi nombre es ramón ayala y bienvenidos unos jordan superfly 2017 low que la verdad cuando los vi me encantaron pero ahora que ya los he visto con más detenimiento y ya no tanto el precio original era de 2.699 pero terminaron costando una la friolera cantidad como de 1200 pesos unos tenis que son para basket son low no son tanto casuales aunque los puedes usar casuales la caja pues la clásica caja negra con terminados en blanco y dorado tan bonitos tan espectaculares tan clásicos ya de jordan vean qué bonito se ve bonito otra vez se llama nada por acá nachos y las letras otra vez en dorahuer vamos lo viendo pues si se fijan a primera vista recuerdan un poco los concord jordan con corones un poco razones para comprarlos son muy duraderos la ciudadera está hecha más para indoor pero puedes jugar outdoor la que el cascarazo el cascareo con los amiguitos este que más o la situación esta de lo flying wear eso me gusta mucho creo que hace que que el agarre sea muy bueno no son para gente con pies anchos vamos por por partes no primero vamos a hablar listo razones para comprarlos la atracción es muy buena y el amarre será muy muy bueno son excelentes la talla es la justa no hay que comprar medios de compro mayores el tamaño de patrulla que seas ese hay que usarlo este son muy bonitos estéticamente son bonitos como les digo nos recuerdan a los concord 11 y razones para no comprarlo vamos a agarrar la otra patrulla recuerden que siempre va a ser lo que yo creo lo que yo pienso tú eres libre de pensar absolutamente lo que se te dé la retisna de ganar tener tu opinión pues dejamos en los comentarios puedes decirme lo tanto que me extrañaste y me amas pero pues ya está en ti razones para no comprarlos siento que son algo inconsistentes porque a veces me quedaban como guangos y a veces me quedaban como apretados y no tiene nada que ver con un calcetín siempre usan un tipo de calcetín siento que se ensucian muy 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 fácil y les voy a ser muy sinceros se despegaron y se abrieron bien pronto para el precio unos tenis 2700 pesos como ahí pueden ver se me hace ridículo que se rompan como si fueran los carry fly trap es ridículo que pase esto de ahí en más estéticamente pues son son hermosos veanlos el jumpman rojo con negro dos de mis colores favoritos en las babuchas en los tenis en las chanclitas en el chanclix son unos tenis muy bonitos la opción ideal react dice por dentro la opción ideal para que caigas un tanto gordo ahí en el barrio eches león tires lío y atrapes a la kimberley un abrazo recuerden que siempre la mejor opción la mejor opinión será la de ustedes un caballero se viste por los pies que tengan un buen día intenten ser felices no tengan dolor ayuden a la gente dense grasa pisa unis el mundo 3 221 231 241